tengan buen día amigos y amigas en esta oportunidad yo les quiero enseñar y dar mi punto de vista de lo que es el proyecto al finiti y el token el slp a futuro les saluda armando de el canal cripto finas y quiero darle desde mi punto de vista porque para mí el slp es un token que se va a revalorizar a un 23 x y quién sabe puede llegar a tener nuevamente superar sus máximos históricos que tuvo hace un par de meses bueno sin más comencemos ee primeramente voy a poner aquí la gráfica de la slp aquí tenemos lo que es la plataforma de Binance y voy a poner SLP USDT veamos como se está comportando al día de hoy el 13 de febrero del 2022 si ustedes se fijan estamos teniendo un incremento de volumen así como lo vino haciendo hace un par de días el SLP ha tenido un repunte yo he comprado SLP en estos puntos mínimos aquí hemos tenido lo que es un HIGH, alto y ahí un retroceso nuevamente otro alto nuevamente un retroceso otro alto y ahorita está pues muchos lograron liquidar sus posiciones en este alto que estuvo a 3 centavos luego ha caído y tenemos lo que es en 7 días una recuperación del precio del SLP ustedes ven aquí está el máximo que hizo 4 centavos luego pues muchos pues decidieron vender obviamente la oferta fue mayor y ha caído pero nuevamente ustedes pueden ver como ha venido haciendo poco a poco altos más altos ve este punto más alto más alto más alto ha subido luego llegó a 3 centavos nuevamente bajó una corrección saludable y ustedes y ustedes miran como se está revalorizando paulatinamente el precio ahora me dirán pero por qué se está revalorizando cuál es la razón cuál es el motivo la circunstancia las circunstancias son los fundamentales vienen cosas nuevas hacia el juego vienen actualizaciones vienen las batallas V3 tiene Origin que es el mismo la batalla V3 vienen las LAN vienen el proyecto SDK para que muchos puedan ingresar sin invertir para probar el universo Axie en las batallas y y muchos muchos otros proyectos Axie Infinity yo lo considero uno de los proyectos más fuertes más sólidos pionero en los juegos play to earn jugar y ganar en el cual ha tenido una evolución a través de ya lleva casi dos años bueno dos años y un poco más de trabajo ha venido madurando ha tenido sus altos y sus mínimos sus momentos en que la economía estuvo muy buena y hay momentos en los que ha bajado como en todo negocio como en todo como toda empresa no siempre van a salir ganando 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 llega un momento pues que hay una caída pero es necesario caer para volver a levantarse entonces Axie Infinity yo lo considero un proyecto maduro recordemos que según los fundamentales según los inversionistas los partners están detrás de este proyecto tenemos monstruos financieros grandes como Samsung tenemos Binance el Chain Binance que están detrás de este proyecto entonces tiene muy buenos fundamentos el SLP como vemos ha venido revalorizándose en los últimos días ha venido revalorizándose estamos viendo que estamos teniendo una pequeña alza a pesar de que el mercado de las criptomonedas en este momento el Bitcoin está cayendo bien está cayendo ahorita el Bitcoin está en $41.900 a pesar de la caída de los mercados están teniendo una caída el SLP está en positivo está subiendo eso indica que hay mucho interés ustedes miren que está subiendo el índice de 1.39% a pesar de que el Bitcoin está cayendo el SLP está subiendo ahí tenemos la gráfica subió bajó y ahorita se está manteniendo en un rango pero ha tenido una subida importante a los 3 centavos el volumen como ya lo mencioné anteriormente se está recuperando el volumen está teniendo un volumen importante como cuando lo tuvo en el anterior high que tuvo que llegó a un poquito más de 4 centavos nuevamente ese volumen se comienza a ser visible podemos ver el libro de órdenes está bastante bastante movimiento hay mucha gente comprando y vendiendo hay mucha ahorita demanda miren como está ahorita las órdenes hay muchas muchos compradores hay vendedores también pero si tenemos bastante volumen movimiento en el mercado en este token en este activo financiero que es el token de recompensa del juego Axie Infinity no sé demostrándole ya en el aspecto técnico vemos también aquí como después de los cambios aquí les quiero mostrar después de los cambios en la economía han habido cambios en economía ajustes equilibrio económico en la temporada 20 que es la que estamos viviendo ahorita mi idea no es leerle todo el documento pero aquí está se lo voy a dejar en la descripción del video ustedes lo pueden leer está sobre las modificaciones que ahorita ya están tratando de equilibrar anteriormente habíamos tenido mucho minteo o creación de SLP y la economía pues ha hecho de que el valor del SLP vaya cayendo paulatinamente generándose una inflación por lo que es el minteo que había demasiado SLP generado como lo podemos ver en esta gráfica de AXIS World aquí podemos ver que la franja roja la barra roja representa lo que se ha limpiado y las barras amarillas representan lo que se ha quemado actualmente el SLP el único mecanismo de quema es a través del brideo cuando nosotros vamos a bridear por ejemplo yo soy brider me dedico a bridear a vender y también doy becas también pueden solicitar su beca en lo que es en la caja de comentarios de momento no pues he parado de bridear porque todas las actualizaciones las cambio los V3 las actualizaciones no se sabe cuál va a ser el meta para lo que es un origin prácticamente origin va a ser un juego totalmente nuevo del que conocemos actualmente ahorita estamos jugando prácticamente las cuatro partes que son la cabeza lo que son este el cuerpo son cuatro partes las que se utilizan en las cartas pero esos esas esas partes van a cambiar las cartas van a cambiar la modalidad de juego actualmente no se está utilizando ninguna carta en lo que son los ojos y la oreja pero en la batalla V3 si se va a utilizar así que vamos a tener muchos cambios y eso ha hecho que los breeder dejen de brillar y por eso es que esta estas barras amarillas pues no se esté moviendo mucho pero una vez que comience nuevamente lo que es el video cuando salgan las nuevas actualizaciones es a través del video que nosotros necesitamos SLP para generar nuevos axis eso produce la quema y como ahora han bajado la recompensa de SLP más el quemado eso va a hacer que se gane menos SLP pero cada SLP va a tener un mayor valor entonces ustedes pueden ver aquí toma la gráfica las barras rojas están bajando por el tema del balance de la economía como ya les dije que ustedes lo pueden leer el documento oficial de X Infinity aquí está todos los cambios que han ido realizando y están dando menos SLP de digamos de 0 a 99 por victoria de mil a mil 3 de 1100 a 1290 6300 1499 son 9 de 1500 a 1799 son 12 SLP 8 el CLP por victoria de 1800 a 19 19 15 a 10 CLP por victoria y de 2000 a más de 2000 18 a 12 el por victoria ustedes ven ahí los rangos que van variando de 12 a 8 de 15 a 10 dependiendo del rango que van y aquí está lo que va a hacer que el SLP se vaya a la luna aumento de la quema lo discutimos la actualización dice aquí desarrollo el mes pasado la luna que atrae la variedad de los mecanismos de quemar y su nivel económico a la mesa dice este enfoque integral incluye cosméticos y pieles especiales todo esto se va a poder comprar con SLP que va a hacer que más SLP se queme y lo que va a producir que las barritas hidro breeders como yo estamos liberando lo que sea las actualizaciones para comenzar a ver cual van a ser los nuevos metas y cual va a ser la demanda pues entonces vamos a comenzar antes a necesitar SLP yo por ejemplo tengo ya mucho SLP holdeado estoy guardando para cuando ya comience este evento van a ver aquí como dice cosméticos y pieles especiales dice para dentro de axi micro rada se van a poder actualizar las partes de los axis emojis en el juego evento de cría esto aquí va a ser muy positivo porque este evento de cría va a incentivar a los líder a los que brindamos axis a comprar más SLP más SLP y eso va a hacer que el LP sin lugar a dudas crezca su valor torneo de entrada y muchos otros temas aquí ustedes pueden leer hay mucho mucho material que van ellos explicando aquí hablan también lo que es de la batalla orilla lo voy a traducir para medir un pequeño repaso la idea no es que esto se haga muy largo pero ustedes pueden ver más que todo cómo va a ser la dinámica del juego van a ver nuevas rangos aquí dice nuevo rango dice que aún desconocemos muchas cosas un poquito del arte de la gráfica de las animaciones el arte de las cartas los potenciadores van a cambiar las habilidades van a cambiar los el sistema de energía todo todo va a cambiar prácticamente va a ser un infinito nuevo muchos jugadores entrando nuevos jugadores eso va a provocar demanda de axi gente queriendo entrar comprando axi los breeder generando en cantidad quemando más slp necesitando comprando slp para briliar gente queriendo entrar comprando y así eso va a hacer que el slp vaya despegando y aquí podemos ver como el arte de las cartas como se mira que va cambiando totalmente diferente a las cartas que hoy tenemos como ha cambiado prácticamente todo aquí viene lo que es la parte de las ojos y orejas que se van a poder usar potenciadores que también se va a comprar con slp otro método de quema lo que habíamos visto anteriormente aquí en esta parte de aquí parte de cuerpo reaccion mejorada visor emojis y todo esto conméticos especiales todo esto viene aquí ustedes pueden ver que van a ser un montón de runas amuletos aquí pueden ver que van a ser para el uso de la mejora también aquí va a haber este dice los amuletos y runas basados en nft requerirán tanto slp como murs para fabricarse esto será uno de los iniciales de quema de slp incorporado en rodilla aquí podemos ver los amuletos que se van por cada amuleto va a dar diferentes habilidades skill a los axil más vida más crítico puede ser más velocidad más ataque más defensa etcétera va a haber mucho miren como las cartas han venido evolucionando y ahora tenemos unas cartas totalmente mejoradas bueno eso sería prácticamente lo que muestra lo que es el documento toda la actualización vamos a tener un axil infinito totalmente diferente totalmente diferente y muchas personas van entrar entonces vamos a tener un slp creciente paulatinamente se va recuperando el precio y esperemos que llegue y superemos pues lo que es los máximos históricos que hemos tenido pues anteriormente a través de lo que es las nuevas actualizaciones vamos a tener un pequeño impulso hacia la alza de esta manera el slp cuando estaba en estos valores a un centavo se ha venido recuperando hizo un alto luego corrigió nuevamente un alto a cuatro centavos un poquito más luego una corrección saludable porque siempre el mercado busca liquidez nuevamente pues vamos esperando esta nueva fase así que eso sería todo amigos y espero de que haya sido un pues un video muy instructivo en el cual pues te guíe para tomar tus mejores decisiones eso ha sido todo por para este canal este video y queremos que te suscribas y le des like y no te pierdas los próximos videos porque nos vienen muchas 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 información de alto valor y para que tú no te quedes atrás un saludo y éxitos